Continúa la preocupación por parte de la comunidad del Corregimiento del Llanito y residentes aledaños a los espejos de agua del sector, por la constante muerte de especies y el más reciente descubrimiento por parte de la comunidad, la presencia de gusanos en los peces. Desde Fedepe Sal realizamos el llamado. Ayer estuvimos en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente y funcionarios de la CAS, pero esperábamos que realizaran las muestras de agua y de lodos en todo el sector del Caño San Silvestre. Es preocupante que hoy, 21 de febrero del 2024, hoy entonces se presenta la situación de que hay peces boqueando con los ojos donde tienen gusanos y la comunidad que está allí alrededor están informándonos, los que están realizando el monitoreo nos están enviando las imágenes. Asegura la comunidad que recientemente desde la Secretaría de Medio Ambiente se realizaron unos estudios del agua. Sin embargo, exigen otro tipo de estudios que determinen la causa real que estaría provocando la muerte de los animales. Realmente es preocupante, no sabemos qué hacer. Cada vez que muere el manatí, la babilla, los búfalos, los peces, el ecosistema nos está enviando una alerta. Pero si no se realizan las muestras de agua y las muestras de lodos, difícilmente se va a poder detectar qué está pasando allí. Acá no es con supuestos o con presuntamente, exigimos las muestras de agua y de lodos. Esta comunidad asegura estar cansada de las supuestas causas que se han manifestado sin estudios previos, por lo que exigen acciones contundentes por parte de los entes competentes. El señor Secretario de Medio Ambiente dice que posiblemente los plaguicidas, los búfalos, los insecticidas, pero no hay un estudio científico que determine qué son las causas de todo lo que está afectando a todas las especies en general. Tenemos temor porque allí se está generando el turismo, allí se hacen los ancochos, los paseos de olla y están sacando el agua de allí. A esta preocupación se suma que algunas personas del sector consumen agua y peces provenientes de estos cuerpos hídricos, entre ellos los visitantes, situación que podría estar poniendo en riesgo su salud.